Por primera vez en la historia del videoclip granmense, un grupo local se inserta en la competición por los premios Lucas. Escogimos la canción porque le vimos una canción que hizo mi representante Néstor, una canción que le vimos una historia de amor muy linda en estos tiempos actuales que estamos viviendo. Comenzamos a hacer la producción, comenzamos a hacer el vídeo y ahí está la película, un vídeo que para mi gusto y para el gusto de todas las personas quedó muy lindo, con una historia muy bonita, con buenos actores, con buena coreografía, con un buen equipazo como digo yo y nada, ahí estamos ya en los looks, esperemos ahora ver qué puede pasar. Para el director del audiovisual la oportunidad deviene lujo y momento decisivo. Hemos llegado ahí gracias al esfuerzo de nuestro equipo de trabajo, pretendiendo usar el lenguaje del cine para contar nuestras historias. Vayamos también desde su arquitectura, desde su historia, tiene muchos entornos que son cinematográficamente hablando muy atractivos y es por lo que hemos apostado, usar el cine como herramienta para narrar, para contar nuestras historias y que esas historias tengan la posibilidad de tocar las fibras, la sensibilidad, emocionar y creo que en este caso el género no determina todo lo que se puede hacer desde el punto de vista audiovisual. Todos los géneros son accesibles, es posible contar historias con cualquier género musical en este caso. Café Exclusivo es una agrupación de popularidad probada entre la juventud grandmense. Cultiva la música fusión bailable y como soporte emplea orquestación o background. En el disco que terminamos ahora puedes escuchar un reggaetón, puedes escuchar una cumbia, puedes escuchar una balada, puedes escuchar una gonga, puedes escuchar una salsa y todo esto nosotros lo mezclamos con la música cubana, lo actualizamos con rumba, con todos esos ingredientes que lleva la música. Pero el género en sí que más utilizamos es el merengue electrónico, o sea es nuestro sello como tal dentro de la música y nada, tratamos de defenderlo todo pero siempre haciéndolo bien hecho con la letra bien elaborada, bien pensada, un mensaje bien bonito al público. Este grupo vio la luz gracias al movimiento de artistas aficionados de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el año 2000. Tras integrar la nómina de músicos profesionales grabaron cerca de media decena de discos y compartieron escenario con grandes del pentagrama cubano. Ahora consolidan su creación desde plataformas digitales y sueñan con mejores tiempos por venir. En Gran Maya, Jelín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.